Cerré con siete llaves a mi corazón, para que no volviera a sentir dolor. Cerré con siete llaves a mi corazón, para que no volviera a sentir dolor, porque ya más fracasos no querías sufrir, y mejor renunciaba al amor. Pero por la ventana de una ilusión, entraste lentamente en mi habitación, y con tus caricias me hiciste soñar, y todo mi pasado se olvidó. Y nuevamente solo me quedé al final, mi corazón rompiste, ya no hay que cuidar. No tengo nada que perder ni que ganar, y siento que nadie me amará. Y nuevamente solo me quedé al final, juntando los pedazos de felicidad. Con mis últimas lágrimas también te vas, dejándome sin alma y sin voluntad. Y nuevamente solo me siento a esperar, que este cruel destino acabe ya. Y nuevamente solo me quedé al final, mi corazón rompiste, ya no hay que cuidar. No tengo nada que perder ni que ganar, y siento que nadie me amará. Y nuevamente solo me quedé al final, juntando los pedazos de felicidad. Con mis últimas lágrimas también te vas, dejándome sin alma y sin voluntad. Y nuevamente solo me siento a esperar, que este cruel destino acabe ya. Y nuevamente solo me quedé al final. Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo. Estamos cumbiando el mundo, si señor, bienvenido.